... Buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Nos encontramos con Dana Bay para compartir con ustedes nuestras propuestas hoy en relación al servicio alimentario escolar y al transporte escolar. Estamos atravesando una crisis social profunda, lo que implica la necesidad de asistencia alimentaria en los comedores escolares, el desayuno, la merienda. Por eso nuestro compromiso, más allá del signo político de quien gobierne la provincia de Buenos Aires a partir de diciembre, es gestionar mayores cupos para comedor, desayuno y merienda. Contemplando a los estudiantes secundarios y especialmente a aquellos que asisten a doble jornada. Vamos a adaptar las instalaciones de las escuelas que aún faltan adaptar y el equipamiento adecuado en relación al servicio alimentario escolar para propiciar la salubridad y la conservación de los alimentos necesarios. Y que todos los alumnos puedan acceder a un desayuno y una merienda caliente, especialmente en los meses de invierno. Y también para que nuestros auxiliares trabajen en condiciones adecuadas. Vamos a establecer un relevamiento junto con los directivos, los docentes, los auxiliares, las cooperadoras escolares, para que entre todos podamos establecer las prioridades y optimizar los recursos referidos al sistema alimentario escolar. Que no haya escuelas donde falte comida, donde falte insumos y otras donde sobra. Nuestra única prioridad es el bienestar de nuestros alumnos y sabemos que es un derecho la asistencia alimentaria y vamos a gestionar sobre esto con mucho trabajo, pero también con mucha firmeza. Bueno, buenos días. Nuevamente nos encontramos en este espacio compartiendo nuestras propuestas y como decía Fabián, contarles que vamos a seguir trabajando para garantizar el transporte a los diferentes servicios educativos de nuestra localidad. Ustedes saben que la escuela agropecuaria data de un problema histórico que la gestión Ricardo Alessandro ha podido resolver y gratamente los alumnos han podido transcurrir todo el ciclo lectivo accediendo a la escuela agropecuaria sin ningún tipo de dificultades. Nosotros nos proponemos, si somos elegidos, seguir trabajando para que esto sea posible y continuar con esta decisión política que permite una verdadera inclusión donde los alumnos pueden elegir cuál es la modalidad o la orientación que más les conviene o más les gusta. También, desde el lugar de consejeros escolares, trabajar junto al municipio para que se siga brindando el subsidio que llega para que el SEADY, el SEC 801, el combustible para padres pueda seguir funcionando para que esto permita a los alumnos acceder a las diferentes instituciones de la ciudad. Por otro lado, nosotros nos comprometemos a seguir trabajando para que todos los alumnos puedan acceder dignamente en las mejores condiciones a las escuelas que elijan asistir. Es nuestra función trabajar para esto y hoy nos comprometemos ante ustedes en hacer lo posible. Todos, si nos acompañan, como nos acompañaron en las últimas PASO con su voto, haciendo posible que podamos estar trabajando juntos desde el Consejo Escolar y, por supuesto, en consenso con el municipio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Ariel Lacevich, yo soy de Arroyo Dulce, vivo en Arroyo Dulce y trabajo acá en Salto, viajo todos los días. De acá, junto por el cambio, estoy como consejero escolar y, bueno, agradecido por estar en esta propuesta para defender los valores y luchando por la educación de los chicos. Mi nombre es Leonardo Parrillo, analista de sistemas, trabajo en educación desde el año 2009, candidato junto con Ariel a consejero escolar y, bueno, trabajo en la escuela 2 en el turno mañana, en la escuela San Martín en el turno noche y estamos juntos para poder trabajar en este gran equipo de Juntos por el Cambio. Gracias a los envíos de los fondos de parte de la gobernadora, se han hecho muchas infraestructuras grandes en estos últimos 3 años, sobre todo, y, bueno, acá también cosas chicas, pero muchas escuelas terminadas, grandes obras, como todo un techo de la escuela 4. Yo trabajo en el bibliotecario, soy bibliotecario y soy matepe y preceptor de la noche. Y, bueno, como bibliotecario trabajo en la escuela 29 y he visto las grandes reformas que está haciendo la escuela 6. Los chicos en este momento no están cursando ahí por el lugar que se cambió todo el techo, pero esto a futuro se va a ver reflejado y una gran alegría para ello. Como también en la 4, que se cambió todo el techo íntegro, se han hecho muchas cosas buenas para tener una escuela linda que hoy la pueden disfrutar, toda la cañería de luz, de agua y, sobre todo, el gas que se han puesto en los calefactores nuevos. También cosas chicas, que la escuela técnica, los vidrios que se cambiaron, la caldera, o sea, muchas cosas y muchas inversiones que se han hecho estos últimos 3 años, sobre todo. Dentro de los proyectos que tenemos como equipo, como consejero escolar en Juntos por el Cambio, es poder tener en las escuelas, en los jardines, todo con respecto a educación, rampas de acceso para que todos aquellos que asisten a una identidad de educación puedan hacerlo de la mejor forma posible. Refacción de baño, ya que la matrícula dentro de las escuelas se viene multiplicándose, porque la ciudad se viene aumentando en su población, en muchas fábricas, entonces consideramos que dentro de esos proyectos es muy importante la inversión dentro de educación. También tenemos como proyecto mantenimientos generales en las escuelas, tener un grupito de trabajo para que las escuelas, en aquellas mínimas cosas bajo la inversión, se pueda también ir trabajando. En estos 18 años que tengo de antigüedad en la docencia, veo mucha necesidad y por eso estoy agradecido que esté acá y la propuesta de ayudar como futuro consejero escolar. Y bueno, entre cualquier que usted tenga, nosotros vamos a estar visitando distintos barrios, caminando, y si no, pueden acercarse también hasta el local Ramón Franco y Buenos Aires.